El pasado 25 de noviembre se celebró un año más el Día contra la Violencia de Género y aunque desde la Concejalía de Igualdad se trabaja a lo largo de todo el año en la prevención, atención e información, también se realizan actividades puntuales con motivo de esta celebración, con el fin no sólo de sensibilizar sino también de llamar la atención sobre la necesidad de seguir trabajando para evitar que se den situaciones de violencia. Lo en mano a fecha del día de la celebración, 45 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas, además de cinco niños. La actividad central ha sido una iniciativa titulada Voces contra el Maltrato. El día 25 en la Casa de Cultura desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde hubo una lectura continuada de los textos que los ciudadanos han ido depositando en buzones de color lila que se repartieron previamente en edificios municipales. Los escritos mostraban sentimientos, ruegos, poesías, cuentos, alegatos. De lo que se ha tratado con esta iniciativa, explica la Concejal de Igualdad, Consuelo León, es de manifestar la repulsa de la sociedad hacia cualquier situación de maltrato que sufra la mujer. Además, con la lectura continuada no se ha tratado de victimizar sino sólo expresar sentimientos que cualquier persona puede tener hacia situaciones de maltrato. El objetivo principal de la actividad ha sido el propiciar un espacio en el que poder visibilizar el problema latente en la sociedad, sensibilizar y lograr que las mujeres se sientan apoyadas. Y sin duda así habrá sido, ya que durante diez horas, trabajadores municipales, ciudadanos, medios de comunicación, alumnos de institutos y colegios, representantes políticos, el alcalde e integrantes del Grupo Púrticus dedicaron tiempo a la lectura de estas expresiones. El punto final fue a cargo del Grupo de Danza Enso. La Concejal de Igualdad, Consuelo León, recuerda que desde que se conmemora este día, en el año 1995, van ya 1.228 mujeres asesinadas en nuestro país. De todas, la mayoría no había presentado denuncia, ya que muchas veces la mujer no es consciente del peligro que tiene al lado de su agresor. De ahí, insiste la Concejal, la importancia de que todos estemos alertas, sin olvidar lo importante que es trabajar en este asunto en la educación de niños y jóvenes. En la profesión de abogado supongo que tendrás bastante cultura, y tendrás conocimiento de mucho vocabulario. Pero aún así, te voy a enseñar el significado de algunas palabras que me gustaría que supieras. Miedo, inquietud y angustia causados por un peligro real o imaginario. Tristeza, estado emocional de dolor y descontento. Cobardía, falta de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades y proporcionar bienestar o deleite. Vergüenza, turbación del ánimo que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante propia o ajena. Dolor, sensación de malestar en una parte del cuerpo debido a causas externas o internas. Culpa, sentimiento que nace en nosotros como consecuencia de algo que hicimos o dijimos. Pero gracias a ti, estas palabras han cobrado un significado para mí. Ahora, te enseñaré algo que en tu oficio de abogado tantas veces has defendido. Cuando realmente tú eres como esos acusados de maltrato. Miedo, es lo que siento cada vez que oigo la cerradura de la puerta, sabiendo que quien va a entrar eres tú. Tristeza, es lo que me produce ver cómo era nuestra vida antes y percibiendo que nada volverá a ser igual. Cobra, cobardía, es la manera de encogerme mi alma ante ti, sabiendo que no puedo hacer nada ante los golpes y palabras. Vergüenza, es lo que siento cada vez que alguien me pregunta por el origen de mis golpes. Yo, avergonzada, le respondo, ¿qué torpezas mía? Dolor, es lo que experimenta mi cuerpo cuando tus manos lo golpean con rabia, agresividad o la manera de hendir tus manos en mi corazón. Culpa, es el único sentimiento que me invade constantemente debido a tus gritos y palizas, con las que me acusas como única culpable de esta situación. Pero, ¿sabes qué? Esto se acabó. No voy a ser quien vuelva a tus brazos ciegas por tus miles de disculpas. Ya hoy demasiadas veces, lo siento, no volverá a pasar. Otus, te quiero. Solamente traían falsas creencias a mi ilusionado corazón, con la esperanza de que todo acabará. Adiós. Hasta nunca. Al 25 de noviembre, 40. La esperanza de que todo acabará. La esperanza de que todo acabará. La esperanza de que todo acabará. Al 25 de noviembre, 20. Oh, I'm scared of the middle place Between life and the way I don't want to be the one Left in there, left in there There's a man on the horizon Wish that I'd go to bed If I fall, give His feet to death Will I rest my hand? The sun is for pain and I will not drown What power lies in life And God said that no one to go To the seals or to shed I'll be someone who'll take care of me When I die, will I go? Oh, there's someone who's in my heart And I'll be someone who's in my heart And I'll be someone who's in my heart And I'll be someone who's in my heart I'll be someone who's in my heart I'll be someone who's in my heart And I'll be someone who's in my heart Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.